por fin los merecidos días de descanso de la semana morazánica han llegado para evitar ser víctima de robos o inconvenientes desde el día anterior durante el viaje al llegar y retornar debe de tomar precauciones recuerde que ha pasado por el estrés de dejar todo terminado en su oficina de hacer los preparativos para vacaciones y lo más importante aquí va a dejar al cuidado de su hogar usted anteriormente comparó tarifas decidió cómo se transportará el tipo de reservaciones y los horarios de su itinerario ante todo esto por favor tome en consideración las siguientes indicaciones la discreción mantenga la privacidad en las redes sociales consulte cómo puede encriptar su correspondencia electrónica ahora sí después de esto escoge publicarlo en facebook sobre el destino de sus vacaciones las fechas hotel y decide compartirlo no sólo con sus contactos sino con todo el mundo poco se va a poder hacer se trata de aplicar un poco de sentido común su familia debe de saberlo y depende de usted si le quiere informar a sus amistades íntimas sobre el lugar en donde va a descansar el resto del mundo no la puerta por favor cierre con llave la puerta le parece que estoy exagerando se conoce de gente que tenía tanta ganas de irse de vacaciones que ha dejado abierta la puerta de par en par revise también las ventanas traga luces el sótano y no se le ocurra dejar la llave debajo de una macetera que ya conoce la doméstica y casi la mitad del barrio sobre el teléfono tenga cuidado póngase vivo aunque no lo crea con el teléfono de casa puede dar pista a los ladrones sobre si hay presencia de personas o no en su hogar basta que alguien consiga su número de teléfono se acerque a prudencial distancia y llame si oye que suena y nadie responde ya la hizo el delincuente y usted se fue en la chalana pues los delincuentes tienen ya la seña que necesitaban si alguien se va a quedar cuidando su hogar depende de usted si baja al mínimo lo desconecta o deja normal el sonido del teléfono eso sí recuérdelo conectar cuando retorne desenchufle los aparatos eléctricos excepto la nevera a ésta la puede dejar con un protector de voltaje si un rayo cae o hay una normalidad en el fluido eléctrico puede encontrar en buen estado la computadora impresora equipo de sonido tv plasma estufa y otros aparatos recuerde todo se acaba y caduca aunque no lo crea la capacidad de conservación de los alimentos en la nevera no es infinita antes de irse procure revisar y dejar lo mínimo es molesto llegar de vacaciones recoger maletas planchar mientras su casa huele horrible no deje el automóvil afuera de su hogar o frente a la casa solo por querer no atrasar la salida ya con algunos objetos personales dentro del vehículo los delincuentes pueden andar rondándole ahora si bien va a tomar un autobús rapidito a la estación tenga cuidado con sus maletas porque también pueden rondar los amigos de los ajenos aunque en ocasiones junto a la víctima resulta con más recorrido le sale la venada careta al que hurta rotule su equipaje si va por vía terrestre aérea o marítima póngase buzo pues a menor descuido pueden intentar hacerse la perdediza si tiene apetito y el marisco se le antojó nunca escuche bien nunca se confíe dejar el bolso en lugar que esté lejos de su área visual téngalo enfrente al fin que usted lo alcance a ver en todo momento maneje una cantidad prudencial de dinero la otra puede ser dinero plástico o tarjeta de crédito hay lugares que los delincuentes ingresan haciéndose pasar por clientes analizan puertas vigilancia cuántos comensales están al interior ruta de escape posible y así suavecito suavecito ya el descuido de los vigilantes hace sus fechorías si esto ocurre recuerde que su vida es más valiosa que cualquier cantidad de dinero joyas celular anillos objeto personal no se le ponga el brinco al delincuente entreguen los objetos que le solicite evite verle directo a los ojos y no se las tire de héroe no nada ingerido de bebidas alcohólicas y también guarde una hora y media después de tomar alimentos si no sabe nadar procure bañar a la orilla de la piscina o en lugares secos esté al tanto de los menores a su cuidado utilice bloqueador de sol trate de dejar sus objetos de valor en buen resguardo guarde algunos teléfonos de emergencia policía cruz roja bomberos empresa energía honduras en referencia a esta última si es que le contestan disfrute sanamente y feliz feriado morazánico todo con medida nada en exceso jorge bonilla noticieros hch